El impacto que puede tener en la recaudación del IVA es que durante los meses de junio y julio en estas regionales se recaudó 889.42 millones de quetzales en IVA, por relación a los 865.51 quetzales, 52 millones en el año 2017, representando un crecimiento anual de IVA del 3%, como efecto también de la sensación de percepción de riesgo con parte de los contribuyentes. Vamos a estar fiscalizando también grupos empresariales, esto quiere decir que vamos no solo a fiscalizar una empresa particular, sino que vamos a empezar a trabajar la estrategia de fiscalizar a los grupos empresariales por completo, pudiendo detectar irregularidades en los modelos de negocio y las transacciones que se pueden dar intercompañía por parte de estos grupos empresariales. En el caso de las fiscalizaciones de junio y julio, efectivamente, como podemos ver los resultados de ejecución, si alcanzamos las metas, la meta en este caso era la cantidad de presencias que se podían alcanzar. En el caso de los puntos fijos estuvimos uno por arriba de las metas que nos habíamos propuesto realizar. En el caso de las presencias fiscales, solo en la gerencia regional central tuvimos un 95% de ejecución, sin embargo, se compensó con el excedente que se tuvo en las otras gerencias. Entonces, sí cumplimos con las metas de ejecución de las presencias fiscales de los meses de junio y julio. Tenemos en total 84 cierres de establecimientos que se llevaron a cabo a nivel nacional, 74 sanciones por incumplimiento de los requisitos formales que fueron impuestas, 68 procesos por no estar inscritos que fueron iniciados. En total de estos hemos tenido 150 pagos voluntarios de las sanciones correspondientes que representan 168.027.23 centavos y tenemos en proceso de cobro 90.000 quetzales por sanciones también de estas infracciones que fueron detectadas a lo largo de las presencias fiscales masivas.